hola hola bienvenidas una vez más a el canal espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero que me acompañen a decorar mis uñas voy a estar realizando un diseño con relieve y con efecto espejo como pueden ver ya tengo listas las uñitas solo para decorarlas los materiales que voy a estar utilizando van a ser gel de construcción y efecto espejo en tono dorado primeramente voy a tomar gel de construcción con mi liner vean y voy a comenzar a realizar unas líneas en las esquinas de la uña ojo estas líneas no son rectas aquí ustedes si quieren realizar este diseño tienen que jugar con los trazos igualmente primero hago la línea para basarme en ese borrador y ya después tomo más producto para darle más relieve como pueden ver yo realicé las líneas aquí en forma de viborita no es un solo trazo aquí ustedes tienen que jugar y hacerlo a su gusto en las otras uñas voy a estar realizando ahora el relieve pero del otro lado y esto lo voy a curar por dos minutitos ya que salió de lámpara si ustedes quieren que su relieve se note más un tip que les puedo dar es que vuelvan a hacer el trazo con gel de construcción sobre el que ya realizaron para que se note más como yo quiero que se note más voy a realizar el procedimiento en todos los trazos y vuelvo a curar nuevamente por dos minutitos ahora sí ya voy a estar aplicando el efecto espejo sobre el trazo del relieve hasta la punta ustedes pueden realizarlo como yo lo voy a realizar que voy a cubrir toda la punta desde el relieve o igualmente sólo pueden aplicar el efecto espejo sobre el relieve sobre la línea aquí es al gusto de cada quien como lo quieran realizar voy a utilizar este top que es un top que no deja capa de inhibición recuerden que para aplicar efecto espejo el top no debe de dejar capa de inhibición voy a estar aplicándolo como les decía sobre el relieve y sobre toda la punta voy a utilizar un liner para aplicar el top en el área del relieve ya que la brocha de mi top es muy gruesa entonces el liner me ayuda para realizar un trabajo más limpio y lo voy a curar por un minuto ya que salió de lámpara voy a estar aplicando mi efecto espejo sobre toda esta área voy a frotar con mi aplicador bien bien el efecto para que quede bien adherido y así de fácil ustedes aplicando su efecto recuerden que su top no tiene que dejar capa de inhibición igualmente apliquen bien el top sobre los relieves vean cómo cubre bien una vez ya listo voy a sacudir el exceso de efecto si el efecto espejo se adhiere en una área donde no la queremos yo lo que voy a hacer es aplicar top con mi liner sobre el relieve que es donde yo nada más quiero que quede el efecto y en la punta y lo voy a curar en la lámpara una vez que salga de lámpara voy a empapar una gasita con limpiador de residuos y voy a limpiar el área ahora sí ya el efecto que se adhirió donde no lo queríamos se va a quitar y donde aplicamos el top pues el efecto ya va a quedar ahí vean qué bonito se ve ya quedó listo este diseño por último voy a aplicar mi top en toda la uña voy a curar por 60 segunditos y así de fácil es como ustedes realizan estos diseños con relieve y listo así es como quedaron mis uñitas vean qué bonito se ve el efecto espejo el relieve todo se ve muy padre y están mucho en tendencia estos diseños ahí en internet ustedes pueden checar la infinidad de ideas que hay para realizar todos estos diseños espero que este vídeo te haya gustado y que te sirva de algo si es así regálame un like te invito a que te suscribas a el canal y actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo cuídense muchísimo les mando un saludito y nos estaremos yendo muy pronto por aquí con más contenido bye